Hoy, en Más Allá de, te vamos a contar las noticias más destacadas de la semana pasada. Quédate y te las contamos. Desvían por primera vez rayos de una tormenta con un láser. Un láser de alta potencia ha permitido por primera vez desviar rayos de una tormenta con esta tecnología. Un logro que podría usarse para proteger infraestructuras críticas como aeropuertos, plantas de energía o plataformas de lanzamientos espaciales. Un potente láser proyectado hacia el cielo ha sido capaz de desviar los rayos de una tormenta. Se trata de la primera vez que se observa el efecto de un láser en los rayos. Nadie había usado hasta ahora esta tecnología para proteger una infraestructura, ha asegurado Aurelien Howard, autor principal de este experimento realizado en Suiza, cuyos detalles se publican en la revista Nature Photonics. El proyecto Laser Lighting Road ha requerido desarrollar un nuevo láser, lo que les ha llevado unos 3 años. El instrumento mide 8 metros de longitud y 1,5 metros de ancho y emite 1000 pulsos por segundo. El lugar elegido para instalar el láser fue una zona cercana a las Torres Santis, una instalación en el noreste de Suiza que es golpeada sistemáticamente por los rayos, hasta el punto de que cada año se contabilizan más de 100 episodios. Finalmente, el experimento se realizó durante el verano de 2021. Durante más de 6 horas de operaciones durante tormentas eléctricas, los autores observaron que el láser desvió la trayectoria de 4 rayos. Uno de los impactos fue grabado directamente por cámaras de alta velocidad y se demostró que seguía la trayectoria del láser durante más de 50 metros. Aún así, los investigadores creen que el desarrollo de la aplicación para su uso comercial puede tardar entre 10 y 15 años. China presenta más de 220 guerreros de terracota hallados en una nueva excavación. El ejército de terracota, situado en las afueras de Xi'an, está formado por miles de estatuas que simbólicamente protegen la tumba del primer emperador de la China unificada, Qin Shishuan, quien gobernó entre los años 221 y 210 antes de nuestra era. Estas estatuas originales fueron descubiertas por un campesino en 1974, en un huerto de Granadas, y se consideraron uno de los hallazgos arqueológicos más destacados del siglo XX, siendo uno de los monumentos que más turismo atraen en el país. El mausoleo del emperador Qin Shishuan, que alberga el famoso ejército de guerreros de terracota, presentó este jueves 19 de enero los nuevos hallazgos producidos durante la excavación de la cima número 1 del yacimiento, que incluyen el descubrimiento de más de 220 nuevos guerreros. La tercera excavación de la cima número 1, que comenzó en 2009, cubre un área total de 430 metros cuadrados, en la que se han recuperado más de 220 soldados de terracota, 16 caballos de cerámica, 4 carros y otras reliquias como armas y herramientas de producción. El cielo se está quedando sin estrellas. Una nueva investigación, liderada por Christopher Kiva y publicada en la revista Science este 19 de enero, ha sido realizada con observaciones realizadas por 51.351 científicos a lo largo de los últimos 12 años, entre 2011 y 2022, en todo el mundo. Hasta ahora, las estimaciones sobre el impacto de la luz artificial se hacían mayoritariamente con satélites, y se calculaba que las emisiones de luz artificial aumentaban un 2% por año. Pero estos satélites que pueden medir el brillo del cielo global tienen una resolución y sensibilidad limitadas, y a menudo no pueden observar las longitudes de onda producidas por las luces LED modernas, que tanto han proliferado en la última década. Con las observaciones desde Tierra, ahora han calculado que el brillo del cielo nocturno, por la iluminación artificial, aumenta entre un 7 y un 10% por año. Esto supone un problema para los astrónomos, ya que el fondo brillante del cielo supone una pesadilla para las observaciones nocturnas, obligando a trasladar los observatorios a los lugares más remotos del planeta. Además, la proliferación de megaconstelaciones de satélites como Starlink solo aumentan la dificultad de las observaciones. Encuentran una nueva especie de rana en Ecuador y su nombre es en honor a J.R.R. Tolkien. El Instituto Nacional de Biodiversidad ha anunciado el descubrimiento en Ecuador de una nueva especie de rana, que parece existir solo en el mundo del creador del Señor de los Anillos, y que los científicos decidieron nombrarla en honor al escritor J.R.R. Tolkien. El animal ha sido bautizado como Ilostirtus tolkeni, en referencia al creador de la Tierra Media y autor de obras como El Hobbit y El Señor de los Anillos. La nueva rana de torrente de Río Negro habita en riachuelos de aguas puras del Parque Nacional Río Negro Sopladora, en Ecuador. El grupo de científicos ha denominado así a esta rana por los asombrosos colores que tiene y que recuerdan a las magníficas criaturas de los mundos de fantasía de Tolkien. Y hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas de la semana pasada. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nada. Nos vemos la semana que viene en Más Allá de...